I like to drink my coffee cada mañana Y si no bebo mi cafecito, no voy a despertar I like to drink my coffee cada mañana Y si no bebo mi cafecito, no voy a despertar Mi favorito es el americano o doble espresso si es que estoy cansado A veces prefiero un capuchino o un latte para privencino Mi cuerpo en la mañana pide café